Una nueva clase, esta día vamos a hablar sobre el hueso esfenoides. El esfenoides tenemos que es un hueso impar, central y simétrico que se encuentra ubicado en la fosa cranial media. Por delante se articula con lo que es el frontal y el etmoides, por detrás con el occipital y lateralmente con el temporal y los parietales. La palabra esfenoides significa en forma de cuño y esto se debe a la manera en la que se encuentra incrustado en medio de todos los huesos que forman el cráneo. Para su estudio el esfenoides ofrece un cuerpo, unas alas menores u orbitarias, alas mayores o temporales y por último unas apófisis terigoides. Ahora vamos a pasar a describir cada uno de sus elementos, comenzando por el cuerpo. El cuerpo del esfenoides tiene forma cúbica y para su estudio presenta seis caras. Una cara superior, que es la que observamos en este momento, una cara inferior, dos caras laterales, una cara anterior y una cara posterior. Comenzando con la cara superior. Describiendo los elementos de arriba hacia abajo como de costumbre, vamos a encontrar primero esta superficie cuadrilátera denominada húgum o yugo esfenoidal. Este yugo esfenoidal va a presentar dos excavaciones, como podemos apreciar aquí, que se denominan canales olfatorios, que se continúan hacia adelante con los canales olfatorios presentes en la lámina horizontal del etmoides. De este yugo esfenoidal vemos que sobresale una punta denominada crista cribosa, que es la que va a ayudar a ensamblar el esfenoides con el etmoides. Específicamente esta parte se va a articular con la apófisis crista galli. Por detrás de este yugo esfenoidal vamos a encontrar este canal, denominado canal óptico, que en estado fresco va a alojar al quiasma óptico, que no es nada más que el intercruzamiento en X de las fibras axónicas del nervio óptico. Como lo hace en esta imagen que vemos aquí, para que puedan entender mejor. Este intercruzamiento se denomina quiasma y justo en este lugar va a estar este canal transversal o canal óptico. Siguiendo con lo nuestro, tenemos que a cada extremo de este canal vamos a encontrar dos agujeros, los agujeros ópticos, que van a dar paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Por detrás del canal óptico vamos a encontrar esta fosa pituitaria, o también comúnmente denominada como silla turca, que va a alojar a la glándula pituitaria o a la hipófisis. Entre la silla turca y el canal óptico va a existir un tubérculo mamelonado, denominado tubérculo pituitario, que sirve de límite entre ambas estructuras. Tenemos que por detrás de esta silla turca vamos a encontrar esta lámina cuadrilátera de los esfenoides, o también denominada dorso de la silla, que va a estar destinada a articularse con el occipital. Este dorso de la silla va a contar con dos escotaduras laterales, dos escotaduras laterales, una superior y otra inferior. La superior va a dar paso al nervio oculomotor y la inferior va a dar paso al nervio abducens. Tenemos que esta silla turca va a estar rodeada en sus cuatro ángulos, porque es un cuadrado, ¿no? En sus cuatro ángulos, por unas eminencias denominadas apófisis clinoides. Por cierto, clinoides significa en forma de cama. Después les explicaré por qué la relación entre clinoides y estas apófisis. Tenemos unas apófisis clinoides anteriores, señaladas de verde, y unas apófisis clinoides posteriores. Vamos a explicar esto mejor en la siguiente imagen. Tenemos las apófisis clinoides posteriores, señaladas de rojo, y las apófisis clinoides anteriores, que les estoy señalando con el cursor. Y también existen unas eminencias medias, denominadas apófisis clinoides medias, que las estoy señalando aquí con el cursor. Estas apófisis clinoides medias pueden soldarse con las anteriores, formando un agujero denominado orificio carótido clinoide, que va a dar paso a la arteria carótida interna. En el segundo caso, es decir, la apófisis clinoidea media con la posterior, cuando estas se soldan, va a formar otro agujero. Primero, asimismo de carácter venoso, que va a alojar la porción sinusal que comunica el seno cavernoso, que pasa por aquí, con el seno coronario, que rodea a la hipófisis. Ahora, siguiendo con lo nuestro, vamos a pasar a la cara inferior del esfenoides. Lo primero que describimos aquí es esta cresta, en su línea media denominada cresta inferior del esfenoides, que aloja al canal del bómer. Esta articulación forma lo que es una articulación de tipo fibrosa, de tipo esquindilesis, que es la única que existe en el cuerpo. Esta cresta inferior del esfenoides se dirige hacia adelante para unirse con la cresta anterior del esfenoides y formar este pico o rostrum que podemos observar aquí. A cada lado de la cresta vamos a encontrar dos surcos, señalados de color rojo, que van a estar asignados a alojar el borde delgado del bómer. Externos a este vamos a encontrar un segundo surco, que va a estar señalado de celeste. Este surco de aquí, que junto a la apófisis esfenoides del palatino, va a formar el conducto térigo-palatino, que va a dar paso en estado fresco a la arteria térigo-palatina y al nervio faríngeo de boca. Aquí tenemos una mejor imagen para entender lo que acabo de hablar. Tenemos aquí lo que es esta cresta de aquí, es la cresta inferior del esfenoides, que aloja al canal del bómer. Luego encontramos un primer surco, que es lo que encontramos aquí. Este surco va a alojar el borde delgado o las alas del bómer. Y otro segundo surco externo al mismo, que lo estoy señalando con el cursor, que se va a completar con la apófisis esfenoidal del palatino y va a formar un conducto. Ahora pasaremos a la siguiente imagen. Aquí tenemos la cara anterior del esfenoides. Viéndolo desde este punto de vista, vemos que tiene la apariencia más o menos como que de un murciélago. Y describiéndolo a los elementos, de arriba hacia abajo vamos a encontrar primero esta lámina horizontal, muy delgada, cortante, destinada a articularse con el hueso frontal y con la lámina cribosa del esmoides. Debajo de esta encontramos la cresta anterior del esfenoides, que desciende para unirse con la cresta inferior y forma el pico o rostrum. A cada lado de esta cresta encontramos dos orificios anchos e irregulares que corresponden a los orificios de entrada para los senos esfenoidales. Y externos a estos encontramos unas semicarillas. Como recordamos, la cara posterior del esmoides presenta unas semicarillas muy similares y es que ambas se van a unir para formar cavidades aéreas pequeñas. Ahora vamos con la siguiente cara, la cara posterior. Como ya había descrito aquí, en la cara posterior encontramos el dorso de la silla que se va a articular con el occipital y forma el punto cronométrico denominado clibus. Ahora aquí podemos apreciar un poco las caras laterales. En estas caras laterales vemos que las alas mayores se encuentran soldadas a ella y podremos describir un elemento anatómico conocido como canal cavernoso. Los canales cavernosos que alojan al seno cavernoso que se va a dirigir de esta manera. Vamos a ver una vista lateral para apreciar mejor y entender esta cara. Tenemos aquí una cara lateral del esmoides donde se ha seccionado lo que son las alas menores y las alas mayores. Aquí podemos apreciar el dorso de la silla y la silla turca. Una vez que tenemos claro el panorama, vemos que aquí existe un canal. El canal cavernoso que aloja al seno cavernoso. Este seno cavernoso en su interior vemos que contiene los siguientes elementos. Va a contener la carotida interna con el nervio abducens aplicado a él. Externos a ellos vamos a encontrar el nervio oculomotor al nervio patético o troclear y a la primera rama del trigémino que corresponde al nervio oftálmico. Siguiendo con lo que nos incumbe, tenemos ahora la cara... Vamos a describir las alas menores... Ya terminamos con el cuerpo, vimos todas sus caras. Ahora vamos a describir las alas menores del esfenoides. Las alas menores del esfenoides tenemos que son también denominadas como alas orbitarias porque contribuyen a formar el techo de la órbita o también conocidas como apófisis ingracias. Tenemos que tienen forma triangular como vemos ahí en la imagen y para su estudio presenta una base que se encuentra adherida al cuerpo del esfenoides, un borde anterior delgado y cortante que se va a articular con lo que es el hueso frontal, un borde posterior que termina en una apófisis ya descrita, que es la apófisis clinoida anterior. Que un detalle que se me olvidó mencionar es que esta apófisis clinoida anterior presta inserción a la circunferencia cerebelosa... A la tienda de la circunferencia cerebelosa, perdón. Y por último describimos un vértice conocido como apófisis en sí forme. También se describen, ya como dije, una base, un vértice, dos bordes y dos caras. Una cara superior que es la que podemos apreciar en este momento y una que presenta impresiones digitales y eminencias mamilares dejadas por los lóbulos del cerebro y su cara inferior que contribuye a formar el techo de la órbita. Ahora vamos a hablar sobre las alas mayores. Se me olvidó mencionar aquí. Las alas mayores tenemos que nacen de las caras laterales de los esfenoides y tienen la apariencia de una estrella y para su estudio presentan tres caras y tres bordes. La primera cara que vamos a estudiar es la cara superior o posterior que es la que podemos observar en este momento, la que estoy señalando con el cursor. Esta cara posterior o superior presenta impresiones digitales y eminencias mamilares dejadas por el cerebro. Nada más. Luego tenemos la cara anterior que forma la pared externa de la órbita. Esta cara anterior presenta un borde superior que va a contribuir a formar lo que es la hendidura esfenoidal. La que estoy señalando aquí. Tenemos un borde anterior que se va a articular con el malar y un borde inferior que constituye el límite superior de la hendidura esfeno maxilar. Vamos a pasar a la siguiente cara. Tenemos la cara ahora, la cara externa, que es la que podemos visualizar de amarillo en este momento. Esta cara externa va a estar dividida en dos partes por medio de una cresta, que es la que está señalada de rojo, denominada tubérculo esfeno temporal o cresta temporal del esfenoides. Esta la va a dividir en una porción superior, señalada con el cursor, y una porción inferior. La porción superior contribuye a formar la fosa temporal, esta de aquí, y presta inserción al músculo temporal. Mientras que su porción inferior, la que estoy señalando en este momento, aquí que no se la puede ver por completo, esta de aquí contribuye a la formación de la fosa cigomática y presta inserción a los fascículos superiores del músculo terigóidio externo. Ahora seguimos, vamos a ver qué detalle vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver los bordes. Tenemos que el esfenoides presenta tres bordes. Tenemos un borde anterior, señalado de rojo en las tres imágenes. Este borde anterior se va a articular con el hueso malar, como podemos ver acá. Luego tiene un borde externo, que se va a articular con la escama del temporal, señalado de celeste. Y por último, un borde interno, que es solo visible en esta imagen de la izquierda, que vamos a pasar a describir varios agujeros de suma importancia, y es necesario que lo sepan. Tenemos primero la hendidura esfenoidal, la que estoy señalando en este momento. La hendidura esfenoidal tenemos que va a dejar pasar al tercer y cuarto par craneal y a la quinta rama del trigémino. Es decir, va a dejar pasar al nervio oculomotor, al nervio patético troclear y a la rama oftálmica del trigémino. Así también como la vena oftálmica y una arteriola rama de la meningia media. Debajo de la misma encontramos un agujero más pequeño, que es el que estoy señalando en este momento. Es el agujero redondo mayor o simplemente agujero redondo. Esa es la nomenclatura actual, agujero redondo. Tenemos entonces que este agujero redondo da paso a la segunda rama del trigémino o nervio maxilar. Debajo de este encontramos un agujero un poco más grande, de forma ovalada, que va a dar paso a la tercera rama del trigémino o nervio mandibular y a la arteria meningia menor. También encontramos un agujero debajo del mismo, del oval, vamos a encontrar lo que es el agujero redondo menor. O también denominado agujero espinoso, que da paso a la arteria meningia media. Es por donde penetra la arteria meningia media hacia el cráneo y sigue su recorrido hacia el parietal para dejar lo que es la impresión de la hoja de higuera. Existen también dos agujeros inconstantes que merecen importante mención. Uno que se encuentra entre el agujero oval y el agujero espinoso, denominado y llamado ignominado de Arnold o actualmente agujero petroso, que da paso al nervio petroso superficial menor rama del nervio facial. Y por último también encontramos el agujero de vesalio, que es el que observamos aquí en este momento, que da paso a la vena emisaria de vesalio, que comunica la circulación intercaneal con el plexo venoso terigoide. Un detalle importante más que me faltó mencionar sobre los bordes es que la confluencia del borde externo con el borde interno forma esta estructura anatómica llamada espina del esfenoides que presta inserción al músculo del martillo, al ligamento esfenomaxilar y al ligamento terigoespinoso de Sibinini. Se le denomina espina del esfenoides. Ahora, por último tenemos lo que son las apófisis terigoides. Aquí vemos agujero de vesalio y el ignominado de Arnold. Ahora vamos a las apófisis terigoides. La palabra terigoides significa en forma de ala. Estas apófisis terigoides presentan para su estudio una base, dos alas y una fosa. Tenemos primero la base. Tenemos que tiene una raíz externa gruesa que nace de la parte inferior de las alas mayores y una base interna mucho más delgada que nace de la parte lateral de la cara inferior del cuerpo de los esfenoides. Su base se encuentra penetrada en toda su longitud por este conducto llamado el conducto vidiano o también conducto terigoido que da paso al nervio vidiano. Luego tenemos las alas. Tenemos una ala medial y una ala lateral. En el ala medial, en esta imagen podemos apreciar una pequeña fosa llamada fosita navicular o escafoidea que presta inserción al músculo peristafilino interno. Aquí podemos apreciar el conducto terigo-palatino, como mencioné en la cara inferior del esfenoides. Aquí podemos encontrar lo que es el conducto terigoido o conducto vidiano. Y por último aquí encontramos lo que es la fosa terigoida que presta inserción en toda su longitud al músculo terigoido interno. Y en el ala lateral o ala externa podemos apreciar esta espina denominada espina de Sibinini que presta inserción final al ligamento terigo-espinoso de Sibinini. Una recomendación para todos ustedes es que el esfenoides es un hueso un poco largo, no complicado, pero sería bueno que vean bastantes imágenes para que puedan entender mucho mejor a este hueso. Muchas gracias por ver.